...social. Vamos a dejar de acá. Pido a todos brindarle fuertes aplausos para dar inicio a este gran evento. Autoridades locales, miembros de los diferentes ministerios que conforman la Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, maestros, alumnos, miembros del jurado calificador, tenga el público presente, tenga cada uno de ustedes un buen día. Hoy celebramos el Día de la Alimentación, donde cada uno de ustedes forman parte de este gran cuento. De parte de la Corusano, les damos la bienvenida a todos los participantes a esta mañana que nos acompañan. Es para nosotros un gusto tenerlos hoy acá. Agradecemos su participación, ya que con esto estamos contribuyendo a ayudar a esos niños que hoy se encuentran con una desnutrición aguda. Gracias por ese llamado.